¿Qué es el municipio de la gestión administrativa? 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 Cualquier erogación relacionada al salario está supeditada a decisiones externas a lo que son los municipios. Cuando vos ingresás al pacto, dejás de tomar decisiones en cuanto a la inversión, por ejemplo, de infraestructura. Tenés que ir a generar y hacer las solicitudes hacia la provincia para realizar tal o cual obra pública. En el caso de estar fuera del pacto, las decisiones políticas de cómo vas a invertir y dónde las vas a invertir se las toman directamente de la administración. Quien controla a su vez estos actos administrativos y actos de gestión es el consejo deliberante de cada uno de los municipios. Eso es algo importante e interesante. Lo otro tenemos que ir a gestionar y en relación a la gestión y los recursos que la provincia pueda y destine hacia cada uno de los municipios es lo que uno debe poder realizar dentro de la comunidad. En el caso de estar fuera del pacto, directamente la toma de decisiones en qué se va a invertir y cómo se va a invertir se la hace directamente desde el municipio, desde la administración. Eso es conservar la autonomía y la autarquía municipal.